Música Como en la garganta de mi adiós, o en la fecha pedazos, las que te dios Como en la garganta de mi adiós, y al sentir que te atrapas, pensé morir No te quise lastimar, fuera de su intención, tanto que no es hablar, que es el amor Si pudiera olvidar, algún día este dolor, yo sigo estando aquí, acordando el barajón Como en la garganta de mi adiós, o en la fecha pedazos, las que te dios Como en la garganta de mi adiós, o en la fecha pedazos, las que te dios Y al sentir que te atrapas, pensé morir No te quise lastimar No era esa mi intención No quería soltar No querías el amor Si pudiera olvidar Alguien es el dolor Que me sigo estando aquí Me guardando el corazón O la mujer la garganta De niños O en las noches pedazos Te digo O la mujer la garganta De niños aquí Al sentir que te ganas Que se ha de morir Que se ha de morir Que se ha de morir De ni nunca Ni nunca ¡Viva la garganta! ¡Viva la garganta! Gracias.